Ale, Padre Daniel Caballo, Padre, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto, David, un saludo a toda la audiencia. Buen día en esta semana en el que no solo las actividades, sino también las celebraciones litúrgicas van apuntando a lo que es el término del año litúrgico, que siempre marca ese sentimiento de empezar a vislumbrar en el horizonte la cercana Navidad. Exacto, eso lo quería preguntar precisamente. ¿Cuándo es el cierre del año para dar comienzo a lo que es el mes de diciembre en sí, que es el nacimiento de Jesús? Si Dios quiere el próximo fin de semana, la liturgia celebra la fiesta de Cristo Rey, que es un modo que tiene la Iglesia de celebrar la coronación de todas las actividades de un año, de todo el proceso que se ha vivido, de todas aquellas cosas que son lindas o no tan lindas, pero que hacen referencia principalmente a saber que Jesús siempre es el que está acompañando el caminar de los hombres. Y a partir de esta fiesta de Cristo Rey, ya comienza inmediatamente, al fin de semana siguiente, lo que es la preparación a la Navidad. Y nos sorprende, ya casi transitando esta mitad del mes de noviembre, cómo ya todo va tomando un color diferente, mes de diciembre, llega la Navidad, los momentos de los balances, ¿no?, a nivel personal, a nivel institucional. Siempre la liturgia tiene esta característica que está orientada por la Palabra de Dios, donde nos hace poner los pies en la tierra de que las realidades que vamos viviendo, ya sea personales, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo, bien sabemos todas las dificultades que siempre están rodeando la vida de los hombres, hay que darle una dimensión de equilibrio, esta dimensión de contención, para que no experimentemos lo que es el desborde. Por eso, el tiempo litúrgico, y sobre todo el inicio de la última etapa del año, que es el Adviento, que va a culminar con la Navidad, tiene esta característica, ¿no?, de una esperanza, que no es un estar cruzado de brazos, pero sí saber dar a las realidades la justa dimensión para que no experimentemos el desborde, que de pronto es algo característico de llegar a un fin de año. Exactamente, porque es como que es normal la frase, estoy desbordado, estoy desbordada, frente, ¿no es cierto?, a tantas actividades, tanto correr durante el año, que llega diciembre como que uno necesita un relax. El cansancio es propio de todo un año de carga, de actividades, de responsabilidades, y el peligro es, y esto ya es más psicológico que espiritual, que cuando uno, llegando a fin de año, está siempre esa gotita que parece que hace rebalsar el vaso, ¿no? Entonces, espiritualmente, y ahí sí hay un aporte, de la fe, de la palabra de Dios, de la celebración como tal, de las celebraciones cristianas, de la Navidad, fin de año, la fiesta de la Inmaculada Concepción, tienen como esta contención para decir, hay caminos donde uno puede, en la autoalimentación, en la fortaleza espiritual, tratar de que no haya gotas que colmen los vasos. Bueno, Padre, ya preparándonos para un fin de semana largo, ¿no?, donde también nos invita a reflexionar en familia, siempre, en esos momentos vividos. En primer lugar, agradecer a toda la comunidad el aporte de la pasada campaña que habíamos hablado la semana pasada, el fin de semana pasado, que tenía como destino a Cáritas, la Jornada Mundial de los Pobres, y bueno, si bien el sábado este gesto misionero no se pudo realizar por el clima que reinaba en la ciudad, sin embargo, en las misas y en aportes que han hecho llegar a la parroquia, ha sido muy generoso, y bueno, eso queremos agradecerlo en nombre de Cáritas y de todos aquellos que trabajan, trabajamos en esta última parte del año a través de la contención y asistencia a familias necesitadas. Y a partir de esto, la mirada en esta fiesta de Cristo Rey donde Jesús va a darnos esta especial serenidad de corazón que todos lo necesitamos. Es esa esperanza de saber que a veces uno utiliza la expresión el fin del mundo y siempre se ha generado en esta cuestión del fin del mundo cosas terribles, catástrofes, situaciones que parece que todo se termina, Jesús nos dice tengan calma. Yo siempre voy a estar con ustedes acompañándolos y dándoles la fortaleza para enfrentar esas dificultades. Y creo que nos viene bien en este tiempo de entender que la fe nos ayuda a contener y a tener este espacio de fortalecer las fuerzas, el espíritu, el carácter, las maneras de poder seguir afrontando las realidades de todos los días. Dios quiera que sea un mensaje de este Domingo de Cristo Rey para todos nosotros. Padre, como siempre, muchísimas gracias por su palabra. A ustedes y un bendecido fin de semana para todos y aprovechando el feriado que podamos disfrutarlo en familia. Muchísimas gracias. Enseguida regresamos con Magazine. No se vaya.